Bien, 9 de la mañana, 30 minutos. Recordemos que, bueno, recién hablábamos con la jefa del programa Asuntos Municipales, Eugenia Cantalub, que nos contaba acerca de este encuentro que se mantuvo del Comité de Crisis sobre la situación epidemiológica con los intendentes. Bueno, uno de los intendentes que obviamente participó es el intendente de la localidad del Volcán, Ricardo Calegaro, quien está en línea con nosotros. Intendente, buen día, ¿cómo está? Los saluda Pablo y Emiliano. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo y Emiliano. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, se ha informado al día de ayer sobre la situación epidemiológica a los intendentes y, bueno, ha participado del encuentro además. ¿Cómo está el volcán? ¿Cómo se encuentran ustedes allí en la localidad? Sí, mira, nos convocaron al encuentro este a través, ¿no es cierto?, de varios reclamos que hicimos nosotros el Comité de Crisis porque veíamos mucha gente positiva que estaba circulando en la vía pública. Así que, bueno, por eso fue la reunión y tratamos de dar propuestas para que se lleve adelante esto que dio el Comité de Crisis. Intendente, en el volcán, propiamente dicho, ¿cómo es el contexto? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cómo lo están atravesando? ¿Cuáles han sido las recomendaciones por parte suya para el Comité? No, no, siempre hemos estado, ¿no es cierto?, tratando de concientizar a la gente y que no, y los positivos que traten de no salir, así que hemos estado concientizando, pero, viste, bueno, tenés gente y gente, así que por ahí es muy complicado. Le hemos tratado de pedir al Comité de Crisis que la Policía Ciudadana los dé una mano para tratar de colaborar en los positivos porque la Policía Ciudadana, la mayoría son de la misma localidad y, bueno, cada uno se conoce. De esta manera yo creo que vamos a combatir, ¿no es cierto?, que sigan saliendo y contagiando a más gente que nos está contagiando. Claro, por supuesto. ¿Cómo ve la responsabilidad de la gente? Digo, también las reuniones clandestinas, ¿cómo se está dando en el volcán? No, mira, la mayoría realmente lo está cumpliendo, viste. Hay algunas actividades que por ahí es mal oficio, ¿no es cierto?, de gente que trata de hacer quedar mal a otra persona y no es así como se dice. Por ejemplo, ahí salió una reunión clandestina que fue un cumpleaños y eran todos de la misma casa, padre y siete, ocho hijos, más a las esposas, lógicamente que llegas aquí, viven todos ahí en el mismo predio, ¿no es cierto?, pero distintas casas, bueno, y eso fue denunciado y fue la policía y nada que ver. Y por eso por ahí la gente está haciendo cosas que no corresponde y tratando de agrandar más lo que es el tema. Pero bueno, hay fiesta por ahí que acá está acá lo pasado en el volcán, pero tienen que tomar conciencia que eso no hay que hacerlo porque eso es el contagio que trae. Intendente, por parte del comité, para con usted, para con los intendentes en realidad, ¿cuál fue la recomendación principal? ¿Controlar, salir a verificar, hacer recorridas por las calles? Sí, lo que vamos a hacer ahora es salir a controlar los comercios para que hagan la trazabilidad, que realmente es como que no se hizo más la trazabilidad, ¿no es cierto? Así que bueno, ahora vamos a tratar de que usen realmente el teléfono y tomar el documento para realmente ellos saber bien bien quién es el positivo y no, porque hoy en día te están entrando los positivos también a comprar en los comercios y bueno, eso es lo que dificulta. Tratar de ver quiénes son los que son positivos o no. Así que bueno, vamos a poner mayormente enfocados en eso para que lo cumplan y de esa manera yo creo que vamos a disminuir el contagio. Claro. ¿Cómo están los fines de semana, Intendente, en el volcán? No, mira, está bien, lo que pasa es que anda la Policía Ciudadana controlando y bueno, la gente trata de no salir tanto y no venir tanto hacia estos lugares. Así que bueno, hoy vamos a tratar de restringir más los espacios públicos, las plazas saludables que tenemos para que no se junte tanta gente y bueno, tratar de poner gente y que controle y bueno, que sea un grupo de 4, 5, no más de eso para que no se siga contagiando la gente. Claro, claro. Intendente, le agradecemos por su tiempo, la amabilidad de atendernos que tiene siempre. No, por favor, gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.